Debería de la época y de por allá Más que le daré de la novena No se ha dicho que no me quiero Que hace aquí que te ame De la novena Yo caerán no puede haber Adelando mi lugar Yo caerán no puede haber Adelando mi lugar Yo caerán no puede haber Yo caerán no puede haber y no Ando ma'kweta etze, poge diena jera dize, nena bon patuato. Mamile fejando lete amego, no me pico que me caí. Yegedi aratzo de renpele a godi, yegi gesese nikia badi. Ygata a isianga duketi dia, yon namo donia ayo manzare. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!